El que la roba mil soles ¿Qué pasa señora? ¿Qué es lo que ha pasado? Mil soles tenía ¿Usted tenía mil soles? ¿Qué es la milán roba el bolsillo y la cartel? Ayer sí te dice, el otro la ha soldado plata Yo tengo un ratito y el señor me ha ayudado Ahí me ha distraído El otro me ha robado Ustedes siempre hace mil Me han distraído El otro me ha buscado El otro me ha distraído Son mil soles Mil soles, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Cómo se llama usted? Perseguen, 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 perseguen. ¿Qué más? ¡Haz, sal, 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 sal! ¡Buenos!